Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial Y es el tercer y va a tocar para Borrachaga siempre Marabona, genio, genio, genio ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Gol! 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 Ahí lo tiene Marabona, lo marcando, pita la peluta Marabona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial Y es el tercer y va a tocar para Borrachaga siempre Marabona, genio, genio, genio ¡Tata, tata, tata! ¡Gol! 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 ¡Gracias!